Los 9 lagos más profundos del mundo Entendiendo como lago, cualquier cuerpo relativamente grande de agua, tanto dulce como salada, y que ocupa una cuenca interior. Esta lista cuenta los 9 lagos más profundos de la Tierra. Vamos a verlos. Número 9 Lago del Cráter Se encuentra en el Parque Nacional del Lago del Cráter, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Con una profundidad máxima de alrededor de 592 metros, es el lago más profundo de los Estados Unidos. Se formó después de la erupción catastrófica del volcán Monte Mazama hace aproximadamente 7700 años. El área estaba habitada en ese momento, y se cree que las tradiciones orales de los indios Clamat locales sobre la creación del lago reflejan un relato mitificado de la erupción y la formación del lago. Los visitantes quedan impresionados por el intenso color azul del lago, que se debe a la profundidad y la claridad del agua, que contiene muy pocos sedimentos. Número 8 Gran Lago del Esclavo Situado en los territorios del noroeste de Canadá. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 614 metros, y lleva el nombre de un grupo de indios llamado Slavi. Debido al duro clima del norte, el área está escasamente poblada, Yellowknife es la ciudad más grande de los territorios del noroeste, con cerca de 23.000 habitantes. Durante el invierno, el hielo del lago es lo suficientemente grueso como para soportar el tránsito de camiones y automóviles a través de una carretera de hielo. Número 7 Lago Isikul Este lago se encuentra en Kirguistán, en Asia Central, y es uno de los lagos de alta montaña más grandes del mundo. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 668 metros y es conocido por su belleza escénica. Se encuentra a una altura de 1.606 metros en las montañas Jensan. El nombre del lago Isikul significa, lago caliente, ya que nunca se congela, a pesar de que las temperaturas en invierno pueden llegar a menos 26 grados Celsius. Los científicos atribuyen esto a la ligera salinidad del lago y a la actividad geotérmica en el área. Número 6 Lago Malawi También conocido como lago Niasa, está ubicado en África, a lo largo de las fronteras entre Mozambique, Tanzania y Malawi. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 706 metros y es conocido por su diversidad de especies de peces. Debido a su longitud, profundidad y estratificación de aguas, existen una serie de entornos radicalmente diferentes. Por lo cual este lago tiene un nivel extraordinariamente alto de biodiversidad. Se han registrado hasta mil especies de peces en el lago, lo que significa que alberga alrededor del 15% de todas las especies de peces de agua dulce del planeta. La gran mayoría de esas especies pertenecen a la familia de los cíclidos. Número 5 Lago Higgins San Martín Se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile y es conocido con ambos nombres. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 836 metros y es uno de los lagos más profundos de América. Es alimentado por el glaciar O'Higgins, que desemboca en él desde el oeste. El lago adquiere su característico color turquesa debido a la alta concentración de polvo de roca suspendido en el agua del glaciar. Número 4 Lago Vastak Este lago subglacial se encuentra en la Antártida, enterrado bajo 4 kilómetros de hielo. Se estima que tiene una profundidad máxima de alrededor de 900 metros y es uno de los lagos más inexplorados y misteriosos del mundo. Sin embargo, se produjo un gran avance en 2012, cuando un equipo de investigadores perforó con éxito hasta la superficie del lago. Los científicos que estudiaron las muestras informaron haber encontrado nuevas formas de vida bacteriana. Número 3 Mar Caspio se encuentra entre las montañas del Cáucaso y la estepa de Asia Central. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 1025 metros y es el lago de agua salada más grande del mundo. La pesca comercial y el turismo en la costa del Caspio juegan un papel vital en las economías de los países vecinos. También se extraen grandes cantidades de petróleo y gas natural del fondo del mar Caspio a través de plataformas marinas. Número 2 Lago Tanganyika Ubicado en África, en la frontera entre Zambia, Burundi, Tanzania y la República Democrática del Congo. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 1436 metros. Al igual que el lago Malawi, es un lago relativamente largo y angosto con una biodiversidad extraordinaria. Desde la edad de piedra, las comunidades humanas a orillas del lago se han alimentado pescando allí. Número 1 Lago Baikal Situado en Siberia, Rusia, es el lago más profundo del mundo. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 1620 metros y contiene alrededor del 20% de toda el agua dulce no congelada del mundo. También es el lago de agua dulce más antiguo del mundo, con una edad estimada de 20 a 25 millones de años. El lago Baikal alberga una gran cantidad de especies animales y vegetales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Una de las más notables es la foca de Baikal o Nerpa, la única especie de foca en el mundo que vive exclusivamente en un hábitat de agua dulce.